¡Lo llamo Pinky Rainbow Rari Twi Apple Flutter Moth Diversión! Combina el interés de todas en una gran actividad que todas disfrutaremos y que van a unir a todas mis mejores amigas como las mejores amigas! Usarán esto. Como dije. Tal vez sea mejor que se los muestre. ¡Miren esto! Túnel de manzana para Applejack Cosas brillantes para Rarity Lectura de libros para Twilight Hora animal para Fluttershy Muffins para una servidora Y una carrera para Rainbow Dash Pinkie Pie, ¿qué es eso? Un tobogán de roca Para Moth Suban para deslizarse Esto me da mala espina Pinkie ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Cuidado! Pinkie Pie, ¿qué estabas pensando? Creo que no lo hice Sé lo importante que es para ti que tus amigas sean mis amigas Pero yo no creo que eso suceda Creo que es mejor que vuelva a la granja de rocas y pase el resto de la semana allá Fue un gusto conocerlas Me hace feliz saber que Pinkie Pie tiene tan buenas amigas ¡Pero! ¡Ni siquiera hicimos nuestros collares de dulce roca! ¡Espera, Moth! ¡Te acompaño! No puedo creer que Moth se haya ido antes No puedo creer que casi perdemos a Pinkie Pie en ese ridículo circuito de obstáculos ¡Qué alivio que Moth pudo alcanzar la tiempo! ¿Vieron lo rápido que actuó Moth? ¡Y la forma en que convirtió esa gran roca en polvo! ¡Cómo hizo eso tan increíble! Pinkie estaba en problemas Moth movería montañas por ellas si fuera necesario ¡Gracias! Moth BrookBS ¡Moth.